Lo cierto es que hemos escuchado a Sánchez en Davos. En 30.000 segundos, 8 mentiras. En 30 segundos, 8 mentiras. ¿Han visto ustedes la cara del que tenían al lado? Como diciendo, pero este hombre, ¿qué película nos está contando? Así es Sánchez, amigos. La verdad que este sicario del grupo de Puebla, porque hay que recordarlo, que uno de los jefes del grupo de Puebla y jefes de este gobierno es Zapatero, pues tienen aquí a este sicario en Europa para extender el socialismo del siglo XXI en toda Europa. Pero decir que España, que se ha empobrecido la gente más que nunca en estos cinco años con Sánchez, que ha creado más riqueza, que ha bajado la inflación, que estamos creciendo por encima de Europa, claro, después de haber caído a los infiernos. Pero esto es muy sencillo. Esto es como si el Racing de Santander, pues en los últimos partidos, ha ganado los cinco partidos seguidos y son 15 puntos, no quiere decir que sea el mejor equipo de la Liga, porque antes ha perdido 15. Y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, amigos. Lo cierto es que donde va, amigos, le tienen ya cogida la medida al señor Sánchez. No le quieren ver, es un apestado. No le quieren ver en Europa, no le quieren ver en el mundo. Las empresas internacionales, los inversores internacionales, directamente huyen de él. Y más, cuando llega a Davos a hacer el ridículo. Lamentablemente, amigos, tenemos a un señor que ocupa la Moncloa, que es un impresentable internacionalmente hablando y nacionalmente hablando. Atención, amigos, que hoy es un día muy importante. Atención al varapalo, y luego hablaremos de ello, que le acaban de dar los letrados del Congreso a Pedro Sánchez. Un informe de la Comisión de Justicia acaba de decir que la amnistía no cabe en la Constitución. Y ese informe, además, añade que para aprobar la amnistía, atención, atención al letrado mayor del Congreso, que ya va acariciando poco a poco el caminito al Calameco, le dice en ese informe los letrados del Congreso, que para meter esa ley de amnistía, previamente hay que reformar la Constitución. Atención, que Sánchez y Moncloa, amigos, han entrado en pánico totalmente ante ese informe. Porque, claro, las trampas que está haciendo Sánchez, como manipula la ley, con la Armengol, señores, con esa señora que directamente utiliza el Congreso como si fuera un mercado persa, pues han dicho, ojo, que podemos entrar en un delito de prevaricación si no avisamos. Y vamos a ir hablando porque esto puede ser un golpe definitivo a la amnistía de Sánchez. Además, amigos, estamos viendo que Sánchez, a pesar de que se le complica todo, de que tiene un sudamismo político prácticamente imposible de complementar, él sigue con sus stick autoritarios. Y lo que está claro, que lo que vimos ayer, cómo el Tribunal Constitucional se mete directamente en las competencias del Tribunal Supremo, amigos, por el caso del famoso Rastas, aquel que le dio una patada en la boca a un policía y llega a Pumpido y hace de Tribunal Supremo del Supremo y juzga metiéndose en cosas competenciales, en cosas jurisdiccionales. Pero, señor Pumpido, usted solo puede juzgar cosas que afecten a la Constitución. No puede juzgar cosas que afecten a las competencias del Tribunal Supremo. Ojo, amigos, que es una intromisión directamente en el Poder Judicial de un Tribunal de Garantías politizado y que no tiene competencias que es el principio de esos, bueno, stick autoritarios que Sánchez nos quiere llevar a cabo y, sobre todo, que nos traen de este Puebla. Además, hoy ha habido entrevistas del señor Fijó y ha dicho que esto que ha hecho el Supremo, amigos, es muy importante decirlo día y noche, es inaceptable. Escúchenlo. Lo primero es constatar la perplejidad y, en segundo lugar, la no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido desde contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, graduación de las mismas, es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional. Entiendo yo que esto no solamente es grave, sino que el Tribunal Constitucional está probablemente, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Tribunal Supremo. Está diciendo que se ha convertido en un tribunal de instancia, que al final el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución y, además, revocar sentencias del Tribunal Supremo. Bueno, esto, insisto, no tiene antecedentes y con la configuración del Tribunal Constitucional todavía preocupa más, porque el hecho de que haya dos cargos del Partido Socialista en el Tribunal, como es el exministro de Justicia y la exdirectora general en Moncloa, unido a que el presidente del Tribunal Constitucional ha sido fiscal general del Estado con un gobierno socialista, pues eso conlleva mucha inseguridad de los tribunales. Pues efectivamente, amigos, directamente es la destrucción del Estado de Derecho, del imperio de la ley, porque el señor Pompido, y habrá que ver, habrá que estudiar, amigos, si el señor Pompido, al estar incumpliendo sus competencias, está cometiendo algún tipo de irregularidad o delito, porque esta gente es que no se salva ninguno. Mientras tanto, amigos, están llegando oleadas y oleadas de inmigrantes. Y todo el mundo se pregunta si están invadiendo Canarias, porque esos inmigrantes, que son todos irregulares, directamente no se vuelven al lugar de donde han venido. ¿Por qué no se toman medidas, por ejemplo, como se hicieron en Australia, llegando a acuerdos con los países de orígenes y creando puertos francos? Pero lo cierto, amigos, que parece que Sánchez está muy interesado en que la inmigración directamente desborde a las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, a las Islas Canarias, a Ceuta y Melilla y a toda la península ibérica. Porque, ojo, es el sueño lo que hace Sánchez. Y Marlaska es el sueño de las mafias de inmigración, que es llegar de forma ilegal a las Canarias y luego, con aviones, traerlos a Madrid. Pero, ojo, aquí, ya en Madrid, están desbordados. La situación es crítica, amigos. Crítica, gente hacinada, chinches, problemas en el aeropuerto de Barajas. Lo cierto que lo que toca Marlaska y Sánchez, amigos, salta por los aires. Vamos a escuchar a la Presidente Ayuso diciendo por qué no se toman medidas para esta oleada, esta invasión de inmigrantes. Vamos a verla. Podemos desatender a las personas que se juegan a la vida para llegar a nuestro país ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas. Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan. Somos una comunidad integradora, acogedora, de hecho, como ninguna. En menos de diez años viven entre nosotros más de un millón de personas que provienen de otros países. Pero para que la integración sea efectiva, cada persona que se encuentra en Madrid tiene que recibir unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, prestaciones sociales. Y es imposible hacerlo si no conocemos el origen de estas personas, cuántas son, qué circunstancias personales arrastran, qué edades tienen, que no conocen ni siquiera en numerosas ocasiones nuestro idioma y por tanto para ellas es muy difícil integrarse y trabajar con nosotros. Y los vecinos, en este caso de Alcalá de Henares, tienen derecho a saber con qué personas conviven, como nos ocurre a cualquiera. Y quienes están además preocupados por la imagen que pueden estar dando de su ciudad a los visitantes. Somos conscientes de que esta es una situación muy delicada y que es vital abordarla con humanidad y sensibilidad. Por eso necesitamos un plan capaz de suministrar servicios públicos y atención. Es imprescindible contar con información lo más precisa posible de la tremenda oleada de personas que utiliza Canarias como puerta de entrada en Europa. Pues señores, ustedes saben que Sánchez no está dando ningún tipo de información está trasladando a miles y miles de inmigrantes desde Canarias a Madrid de forma con nocturnidad y a Levosía y ha habido incidentes muy graves como los que ha habido recientemente en Alcalá de Henares. Incidente muy grave en que va a ir a más. Porque la entrada, amigos, la entrada es brutal. Y mientras tanto Marlaska pues ha repatriado a 1.800 personas. Solo ha fletado, según dijo el señor Perdiguero, un vuelo a Argelia. Esto es indignante. Pero siempre les hemos hablado de pucherazo, ¿no? De pucherazo, del puchero, 2-3-J. Porque en el ADN socialista está siempre ese gen de hacer trampas. Y lo hemos visto como un concejal de UCEDA Jaén pues como manipulaba un sorteo. Lo hizo en el año 2022 y lo hizo en el 2023. Vamos a ver como este señor hizo trampas en ese sorteo en el 2022 y luego en el 2023 lo vuelve a hacer. Vamos con el primer vídeo. 2022. Ahí vemos el ADN. ADN socialista como cogía la papeleta que la tiñía en las manos y la saca. Eso lo hace en el 2022. Pero ojo como este concejal socialista vuelve a hacerlo en el 2023. Vean las imágenes porque es un auténtico escándalo. A ver, que saca una. Esta misma. Antonia, Rodríguez... Almendro o algo de eso. ¿Vale? Ahí tiene. Vamos a ver la otra. Vamos a ver... Vamos a ver la del centro para que no haya... No haya... Que luego no lo digan. Vamos. Carmen, Martínez... Para que no haya... Para que luego no lo digan. Vamos. Carmen, Martínez... Para que luego no nos digan. Ustedes veían como se sacaba ya la papeleta en la mano. Lo metía por dentro y decía vamos a sacarla del centro para que luego no me digan. Y saca la misma papeleta. Un auténtico escándalo. Y hoy, amigos, no se pueden marchar porque tenemos un programa. En la Monjía tenemos noticias que una de las personas que han colaborado en el intento de asesinato del señor Vidal Cuadras ha sido detenido en Colombia. También vamos a hablar de que el informe lleno de trampas sobre la amnistía ha llegado a Europa y esto preocupa gravemente a Sánchez. Y, cómo no, hablaremos de la situación, ya lo hemos adelantado, de la situación de la inmigración descontrolada aquí en este país.